Antes de comenzar suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Haz Alcaya, la recordada ferija, no cabe de la dicha ya que su deseo se hizo realidad. Estrena nueva película. Después de leer el libro de su amigo ASLX más que me pasa, le informó al autor que quería interpretar a este personaje, si era llevado al cine. Después de que la famosa actriz dio a luz a su hijo, y se tomara un tiempo por la pandemia, finalmente le ofrecieron el papel principal en la película en la que estará junto a Onur Tuna y Eni Sarikan. El póster de la tan esperada cinta What Happens To Me finalmente ha sido lanzado. La larga y emocionante espera está llegando a su fin, tanto para aquellos que sienten curiosidad por la película como para Haz Alcaya que también compartió la fecha de estreno de la película en su página de Instagram, donde cumplió así otro deseo. La película estará en cines el 14 de enero y seguramente será un éxito en taquilla.